Está muy lindo lo del Seven, las chicas le pusieron mucha onda, porque aparte fue improvisado, fue el Seven Relámpago, en un ratito se armó todo, por suerte vino el negro a ayudarnos, María Cardoso que nos ayudó un montón, y bueno, no más que nada arrancamos la idea de cómo recolectar más plata para nuestro viaje a Tandil con las inferiores, de las chicas de octava y de novena, vendimos rifas, se hizo una venta de rifas, vendimos un montón de rifas, se acertaron un montón de cosas, que por suerte también nos ayudaron un montón muchas personas, y nada, para completar se nos ocurrió este Seven, que también lo pensamos implementar para después las próximas categorías que viajen, tener esta idea está buena porque nos ayudamos entre todos y salimos adelante. Y una nochecita donde por ahí en el club no hay tanta actividad y se puede usar el espacio, ¿no? Claro, aprovechamos la cancha que es lo que tenemos y está bueno, pero a todos nos gusta el deporte y todos queremos divertirnos y colaborar con el club. ¿Cuándo es el viaje? El viaje es del 28 de septiembre y llegamos, 28, sí, y llegamos el primero a la madrugada de octubre, el lunes, creo que era así. ¿Cómo están con el tema de la recaudación? Ya vendieron rifas, hicieron este Seven y ¿alcanza o todavía falta? En teoría ya alcanza, pero bueno, cada día y cada semana va cambiando todo. Antes de las rifas estaba todo pagado, después aumentó todo, así que volvimos de vuelta con las rifas. Y lo mismo, o sea, las rifas capas eran tres números para cada nena y después terminamos vendiendo todos un montón más de números, tuvimos que vender las profes, así que todos colaborando de todos lados. ¿Todos se sumaron para que ustedes puedan recaudar ese dinero y que las chicas puedan viajar? Sí, por suerte es una mano enorme y nada, por las nenas creo que todos damos un montón y para que crezcan y que se diviertan y que tengan el mejor viaje posible, que aparte es una edad re linda para viajar y con el deporte ayuda un montón, así que estamos contentos.